Hermano que flaco estoy Y siempre más flaco estoy Antes cuando no bebía Ten kilos me fui poniendo Y ahora sigo bebiendo Y estoy flaco todavía ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! Ay mira todo me lo están diciendo ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! Ay mira todo me lo están diciendo ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! Ay mira todo me lo están diciendo ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! Todo me lo están diciendo Y sigue el fin ¡Puño de oro! ¡Oye Pedito! ¡Aquí si hay de! ¡Y sigue el fin de la polla caballeros! ¡Qué flaco estoy! ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! ¡Aquí si hay de! Ay mira todo me lo están diciendo ¡Qué flaco estoy! Ve como me estoy poniendo ¡Qué flaco estoy! Todo me lo están diciendo Música